Bajo el alero del sello Pájaros Discos y producido por Andrés Godoy, Quimeros, la banda chilena de rock gallinero proveniente de la región del Maule, presenta su nuevo single Fiesta Gallinera, primer estreno de este año 2018, en el que invita a bailar y reír junto a las gallinas y los extraterrestres en un trance delirante, lleno de alegría y locura campestre. Esta actividad se llevó a cabo en el Teatro Municipal de Linares, donde nos contaron parte de su trayectoria. Hoy día estamos lanzando nuestro nuevo single 2018 Fiesta Gallinera, que va acompañada de una propuesta audiovisual con máscaras, plumas y show muy potente en vivo. Y bueno, el 11 de mayo nos vamos a tejir a Uruguay, a Montevideo, capital emergente, a representar el rock maulino, el rock chileno. Quimeros ha denominado su estilo como rock gallinero, logrando en su sonoridad un atractivo balance entre el rock y el folk chileno. La banda campirana tiene ya dos discos de estudio, Uyuy en el 2012 y Me Gustas, pero no tanto, en el 2015. Bajo una llamativa puesta en escena que incorpora máscaras y plumas, Quimero ya ha efectuado dos giras nacionales, y también giras internacionales en Argentina y Uruguay. Para este 2018, junto con el estreno de su primer single Fiesta Gallinera, se ha confirmado la participación de Quimeros en el Festival Capital Emergente en Montevideo, Uruguay, en mayo de 2018. Quimero está avanzando en el lado ya un poco más divertido, porque cuando entré yo era como más dedicado solamente a la música, hacerlo bien, y ahora lo hacemos bien, y con más interactividad con el público, más sensualidad, tenemos harto que entregar, la pasamos bien ahora tocando, ya no es como ir a hacerlo bien, que nos pueden mirar, que nos podemos equivocar, ahora si nos equivocamos, nos reímos y decimos reír a la gente. En esta oportunidad, Berberry será sponsor oficial, quienes entregarán apoyo económico y de publicidad para que la banda emerja a nivel nacional e internacional. Sí, es importante porque está dentro de nuestra responsabilidad empresarial, que lo hemos dicho siempre, social, cultural, ambiental, y que mejor hoy día apoyar al artista nacional, más que local ni regional, sino que nacional, y tratar de apalancarlo para que salga al mundo, y si es desde Linares mejor todavía, así que felices, felices que se les pueda dar una oportunidad, y que se sigan dando muchas oportunidades. La presentación en Uruguay será el día 11 de mayo, y el nuevo single lo pueden escuchar desde hoy en todas las plataformas, contagiando a todas las personas con su melodía y letra.